Mi nombre es Elena Castro, del municipio de Guatavampo. Elena, ¿cómo ves a Juan Cepeda? Muy motivador, vamos motivadísimas a entrarle duro al trabajo en Guatavampo. La experiencia que él nos comentaba del Estado de México, donde subió un puntaje muy alto del perfil muy bajo al inicio de su campaña, fue para nosotros. Su experiencia va a consolidar nuestro trabajo allá, y vamos muy contentos. Les agradecemos su visita aquí a Sonora, de parte de Juan Cepeda. ¿Tú eres integrante del PRD? Soy miembro de la mesa directiva del Comité Ejecutivo Estatal, y soy consejera también. ¿Estás en Guatavampo? Estoy en Guatavampo, sí. Muchísimas gracias.